En el rancho de los hornos del estado de Morelos Néstor Soriano salió con rumbo hacia el extranjero Más nunca se imaginaba que regresaría ya muerto Cuando llegó al extranjero quiso mejorar su vida Como muchos ya le han hecho quiso entrar a la movida Demostrando su valor siempre arriesgando su vida El tiempo siguió su curso, su suerte vino a cambiar Como un hombre de confianza le sirvió al compa marcial Juntos hicieron negocios y una gran amistad Era un fatal accidente, su vida vino a perder El Nanán y su mujer esperaban un bebé Los hallaron calcinados ya casi al amanecer Uno pone y Dios dispone y es en la pura verdad 24 de febrero, el soñaba en regresar A las fiestas de su pueblo y ya no alcanzó a llegar Como fuera tu deseo, la banda quería escuchar Hasta el panteón de su pueblo lo mandaron sepultar Tus amigos y parientes nunca te van a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!